Música Buen día, hoy les voy a hablar de la fórmula magistral homeopática sobre la alergia a agua o líquidos. Esta alergia extraña al agua es una alteración interna y externa del sistema inmunológico que está en mi libro Homeopatía, Materia Médica, Siglo XXI, Otra Forma de Curar con Homeopatía, próximo a editarse. Y haga sus consultas por internet online desde la ciudad del país donde usted se encuentre y escríbame a mi correo hcoral arroba hotmail punto com. E indíqueme el video que vio en YouTube para ubicarme con sus síntomas y enviarle el protocolo o medicamentos homeopáticos a la ciudad del país donde usted se encuentre. Invitamos a los doctores con especialidad en homeopatía a enviar sus prescripciones homeopáticas a la farmacia y laboratorio homeopático Irpal de Cali y Guayaquil. Y sea nuestro distribuidor independiente en Colombia y Ecuador de miles de productos que tenemos a su disposición. Y sígame por YouTube a nombre de Hernando Coral Rosero hablando de enfermedades tratadas con homeopatía por todo el mundo. Y los esperamos para sus consultas de enfermedades agudas, crónicas y las mal llamadas incurables en Cali o Guayaquil. En Cali estamos en la carrera 12901 en el barrio San Bosco y los teléfonos 8960663 y el mismo con el 5 y el celular 3155595632. Los teléfonos de Guayaquil, el 2882130 y el celular 0997243641. Y hablando sobre la alergia al agua o también conocida científicamente como urticaria acuagénica. Esta es una enfermedad que produce manchas rojas e inflamación en la piel poco después de haber tenido contacto con el agua. La alergia al agua se produce por la presencia de un antígeno o sustancia activadora del sistema inmunológico en la piel de los afectados. Que al entrar en contacto con el agua se disuelve en ese momento y traspasa la parte más externa de la piel y que provoca que las células encargadas de la defensa del organismo liberen histamina. Una sustancia química que segrega algunos glóbulos blancos y que causa edema, la dilatación de los vasos capilares y malestares propios de este tipo de urticaria. Las personas que padecen de esta enfermedad no pueden practicar ejercicios físicos que les ayuda a sudar en exceso. Pues ese sudor puede resultar veneno para ellos y provocar un shock anafilático que ponga en riesgo su salud. Y hay unos signos y síntomas de la alergia al agua que podría presentarse ronchas en la piel, urticaria en la piel, picazón en la piel, erupción cutánea, falta de aire, sibilancias, sensación de una bola en la garganta, inflamación en la cara, sensación de ardor en el cuerpo y manchas en la piel. Y hay unas causas de la alergia al agua que puede presentarse por urticaria acuagénica, por urticaria física, sudoración excesiva, presencia de antígenos, sistema inmunológico bajo y exposición a los alérgenos. Y hay unas pruebas y exámenes que van a hacerse primero que todo el examen físico de su médico. Y luego él le mandará hacer una prueba de provocación por agua entre otros. Para los queridos colegas que me están escuchando en los diferentes países del mundo, los medicamentos homeopáticos más utilizados para la alergia al agua o líquidos son botros lanceratus, cuprum metalicum, ignatia amara, natrum fosfóricum, nusvómica, estramonium y cincum metalicum. Y hay unos medicamentos complementarios que muchos pacientes podrían necesitarlos. Primero que todo, por ejemplo, la fórmula enfermedades autoinmunes K, para subirle el estado inmunológico del paciente, para que su propio estado inmunológico lo ayude a defenderse contra los problemas de su organismo. Otros requieren el ácido nitricum, sexta, novena y doce CH. Otros requieren el rafannus, sexta, novena y doce CH. Otros necesitan el ulumus prosera, o sea, novena, sexta, novena y doce. Otros necesitan el boeslau, o sea, sexta, novena y doce. Y los 21 antiniasmáticos K que deshumora, limpia y exacerba el genoma humano tratando todas las enfermedades crónicas o genéticas. Y no olvide el liberador de células madre adultas. Al usted consumir el liberador de células madre adultas, hace que su propia médula óxea libere millones de células madre. Ellas van a la sangre, la sangre las transporta a todos sus órganos, a todos sus tejidos, inclusive rejuveneciendo y envilleciendo la piel de su cara. Si las desea, se comunica con nosotros y se las enviamos. Y estando en el internet, usted pone Amazon.com. Después pone Hernando Corarrocero. Y ahí sale una lista de los libros que están a su disposición para que los pueda adquirir en muchas partes del mundo. Buen día. Gracias. 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 Gracias.